... ...hoy cocinamos con el chef Íñigo Almenara... ...aquí en los fogones del Monkey Bar Grill... ...en Playa de las Américas, en el Centro Comercial Oasis... ...si quieren un buen sitio para una cena exquisita... ...o para un almuerzo espectacular... ...están en manos del mejor, de Íñigo Almenara... ...en el Monkey Bar Grill, insisto... ...aquí en el Centro Comercial Oasis... ...en Playa de las Américas... ...hoy nos va a deleitar con una nueva exquisitez... ...Iñigo, gracias por estar con nosotros... ...¿qué vamos a preparar hoy? ¿Qué vas a preparar hoy que ya me estoy apuntando yo el tanto? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, vamos a hacer un plato... ...con el que gané un certamen nacional... ...que era el sashimi templado de langosta... ...con arroz, con jengibre... ...y gelatina de guisantes y wasabi... ...ahora nos explicarás qué es el sashimi... ...qué es el jengibre, qué es todo eso... ...paso a paso, vamos, poco a poco... ...bueno, pues vamos a preparar todos los ingredientes... ...y comenzamos cocinando con... ...Iñigo Almenara, aquí en el Monkey Bar Grill... ...en Playa de las Américas. ...en Playa de las Américas. Ya estamos cociendo los guisantes, Íñigo, ¿aproximadamente cuánto tiempo? Esto va rápido, ¿verdad? Sí, esos son guisantes, podemos utilizar guisantes congelados, no hay ningún problema, son 10 minutitos, lo tenemos listo, y ese es un paso que lleva algo de tiempo, por eso tenemos que realizarlo previamente, entonces ya una vez cocido, lo que vamos a hacer va a ser pasarlo, si me echas una manita ahí. Claro, encantado. Abrirlo, eso por favor. Uno, dos. Vale, los echamos aquí. Sí, que también vale el vaso de una batidora normal, una milifímero, ¿no? Sí, con una turmi lo podemos hacer tranquilamente, una batidora que tengas en casa. Que yo no sabía que guisantes o arvejas, como en Euskadi también se le llama arvejas. En Euskadi se le llama arvejas, exactamente. Vale, y aquí tendríamos que echar la mitad del agua que hemos puesto para cocer, aquí habría 300 gramos de guisantes y 600 de agua, pues le echamos exactamente la mitad de agua. Ahora lo llevaríamos a triturar y el siguiente paso sería, perdón, se me olvidaba, echar el wasabi, que es lo que le da la gracia a la gelatina. El wasabi, que viene en polvo. Producto oriental, ¿verdad? Exacto, sí, es una raíz de una especie de rábano. Entonces se lo añadimos. Picante, ¿verdad? Sí, es bastante picante. Ahí hay 5 gramos y luego un poquito de sal. Y ahora lo llevamos a... A triturar. A triturar. Muy bien, pues vamos a llevarlo a triturar y seguimos con el resto del plato. Ya hemos pasado por la batidora, la minipimer, el vaso, como ustedes quieran llamarle, los guisantes con el wasabi y la sal. Y ahora, Íñigo, ¿qué hacemos? Bueno, lo hemos vuelto a poner a hervir porque para utilizar el agar-agar, que es el gelificante que usamos para hacer esto, porque es un gelificante que nos aguanta el calor, al contrario que la gelatina. Pues lo tenemos que añadir y tenemos que triturar. Luego tenemos que añadirle la gelatina. La gelatina también lo que nos va a dar es un poco de más de velocidad. Hay que ser más maleable, perdón. Entonces la gelatina la tenemos en agua porque hay que... En agua con hielo, veo, ¿no? De agua fría, va a poder hidratarla, que quede un poquito más blanda. El agar-agar tiene que cocer. No es como la gelatina, que la gelatina, el líquido que usamos no tiene que hervir, pero para el agar-agar sí nos hace falta. Entonces ya el fuego lo podemos apagar, le añadimos la gelatina y que con el calor resultante... Se mezcla todo, ¿verdad? Se mezcla todo. ¿El agar-agar es difícil de conseguir? No, eso ya no hay problema. Ajá, muy bien. Y además en su forma como alga se puede utilizar en ensaladas también. Aquí está triturado para utilizar como especificante. Muy bien. Y eso nos va a dar una textura distinta, ¿verdad? Sí, nos va a aguantar el calor porque la lámina de gelatina que vamos a hacer la vamos a poner encima del arroz. Muy bien. Lo vamos a estirar aquí. A veces uno viene aquí al Monkey Bar Grill a cenar, sobre todo a cenar más que a almorzar, y se pregunta, ¿cómo conseguirá Iñigo esta textura? Ahora voy aprendiendo, ¿eh? Sí, es que es un plato que son muchos pasos los que hay que hacer previamente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lo tienes que tener preparado para poder aligerar el servicio, si no no habría manera. Y huele muy bien, ¿eh? Sí, la mezcla de guisantes y wasabi es muy rica. Entonces, esto lo introduciríamos en el frigorífico, en la cámara. Gelifica muy rápido, pero es recomendable dejarlo por lo menos unas horas, y luego ya lo cortaríamos con un molde, que es toda la gelatina que iría encima del arroz. Pues vamos con ella a la nevera y seguimos con el plato. Con aceite de oliva vamos a preparar el arroz, que se complementa con todo lo que ya has preparado antes, y digo yo, el aceite calentito, y enseguida, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner una mezcla de chalotas y jengibre. Es lo único que lleva el arroz. La chalota, el jengibre. Ahora lo rehogamos un poquito y le añadimos el caldo que tenemos aquí. Es un caldo muy potente, porque es eso, apenas tiene, no tiene casi elementos del arroz. Para darle sabor, ¿verdad? Para darle sabor necesitamos algo que se lo dé. Este es el caldo. Añadimos el arroz. Para que el bluquera no coja el sabor de la chalota y el jengibre, ¿verdad? Exactamente. Rehogamos un poquito. Ya hablábamos en programas pasados de arroz tipo bomba. Exactamente, siempre usamos ese tipo de arroz. Ahora mojamos con el caldo. Removemos un poquito y ya intentamos no moverlo hasta el final ya. Muy bien. Le ponemos la sal. Luego ya probaremos otra vez de sal a ver si está bien. Y lo dejamos aquí, que se vaya haciendo poco a poco para seguir con otro paso. Que sería, en este caso, la receta original es con la angosta. Pero vamos a utilizarlo avante porque en esta época del año, pues es intentar conseguir la angosta del peso de unos 300 gramos o 400 es complicado. Entonces, para pegarlo en crudo, lo mejor, tenemos aquí un poco de agua hirviendo. Vamos a meterla, la cola, un momentito, unos 20-30 segundos, lo refrescaremos en hielo y de esa forma lo podemos pelar muy fácilmente. Por el contraste del agua a la telilla de la cola hace que este contraste se separe de la cáscara. Entonces lo enfriamos, que se enfríe bien y ahora ya lo podemos pelar. Cortamos la cola. Quitamos. Esto luego nos va a servir para decorar y ahora lo que vamos a hacer, la cabeza y la cola, meterla en un caldero que tenemos con el caldo para que le vaya dando sabor. Ahora con unas tijeras. Es mucho más fácil con el contraste del agua el extraer la carne del que aparezca. Sí, es muy sencillo. Pero eso siempre se nos hace... Cuando es cruda. Ha salido entera. Ha salido entera, ya lo tenemos. Y ahora, como lo vamos a cortar en crudo para el sashimi, pues vamos a enfriar un poco mientras terminamos el arroz y los otros pasos que nos quedan para no tenerla aquí delante. Muy bien, pues vamos a ponerla en frío y seguimos ya con la finalización de este exquisito plato con Íñigo Almenara, aquí en el Monkey Bar Grill, en Playa de las Américas. Vamos a enfriarlo y seguimos. Ya se está terminando de hacer el arroz. Tenemos aquí al lado la langosta una vez fría y ya que acabas de cortar. Exacto. En lonchas normales, en tonchas normales, ¿verdad? Exactamente. Y ahora, ¿por dónde vamos, maestro? Bueno, ahora, como es un sashimi templado, no es un sashimi al uso, entonces tenemos aquí aceite de girasol. En este caso, aceite de girasol porque lo que queremos es quitarle la crudeza. No queremos darle el sabor, se lo vamos a dar con otro aceite que tenemos preparado. Muy bien. Entonces, aceite de girasol y lo que vamos a hacer es... Para quitarle la crudeza. La crudeza. Entonces, tiene que estar bien caliente y se lo echamos encima, que chisporro té. Así. Ajá. Y bueno, con todo, vamos a montarlo y a degustarlo. Yo después de todo lo que te he visto trabajar, la verdad, Íñigo, no me puedo quedar sin probarlo. Bueno, lo primero que hacemos es, tenemos un molde, vamos a colocar el arroz. También en casa lo podemos hacer con una tacita o con cualquier otro molde, ¿verdad? Sí, sí, bueno, también el molde porque visualmente queda mejor y nosotros para presentarlo, pero bueno, si no tienes ningún molde, nada, lo pones un montoncito y también queda bien. Oye, lo que sí es una maravilla, el punto que le consigues al arroz de melos, la textura, quiero decir, de melos o de... Mira que bien. Y que no queda demasiado seco. Qué bonito. Bueno, aquí tenemos la gelatina. Las que hicimos antes, que las has cortado también con el mismo molde del aro. Ajá. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarla encima. Vamos a poner el bogavante. Que le hemos quitado la crudeza con el aceite de girasol caliente. Y cada vez se está poniendo más de moda el pescado casi crudo, ¿eh? En esta cultura. Sí, por intentar comer las cosas no tan pasadas. Bueno, ahora aquí tenemos preparado un aceite. Es una mezcla de aceite de girasol, aceite de sésamo, semillas de sésamo blancas y negras, tostadas, y la piel del rabanito. Usamos la piel para dar un contraste, no por nada más, contraste de color. Te ha quedado precioso, ¿eh? Queda muy... Muy suave. Echamos un poquito. Aquí tenemos un poquito de tofu. Le vamos a poner un poco de tofu. Unos daditos. Quizá con tofu es más ligero que con un queso tradicional, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Podríamos sustituirlo por un poquito... ...por un poco de queso blanco, pero así es más ligero. Vale. Unos germinados. Le da un toque muy atractivo los germinados y las flores, ¿eh? Sí, para realzar los platos queda muy bien y que también se come. Un poco de sal maldón. Aquí tenemos... Esta sal nos va a realzar el sabor, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí tenemos un poco de alga nori, que la hemos tostado, ¿eh? Y luego la hemos triturado y que luego al comer, yo la voy a poner en el borde del plato, pero que la podemos mezclar con el arroz para hacer como si fuese una especie de sal. Ajá. Todo buscando sabores nuevos, sensaciones nuevas, explorando en el paladar, ¿verdad? Eso es. Esto es pues como montar una especie de sushi, pero todo destructurado y con otra forma. Y acabamos. Y lo teníamos allí pobrecito solo. Acabamos aquí para terminar de decorar el plato y este sería el plato. Qué bonito, ¿eh? Realmente maravilloso. Pero da pena hasta probarlo, no lo vamos a tocar porque yo quiero hacerme una foto con él y llevármelo de recuerdo, ¿eh? Porque está fantástico. Enhorabuena, Íñigo, una creación fantástica. El nombre exacto del plato es... Sashimi templado de langosta, en este caso jugabante, con gelatina de guisantes y wasabi y arroz con jengibre. Pues esa maravilla que nos ha preparado aquí en el Monkey Bar Grill, en Playa de las Américas, el chef Íñigo Almenara, seguro que está exquisita. Tan bonito ha quedado que da pena hasta tocarlo. En cualquier caso, sí que vamos a degustarlo porque la mezcla de sabores, esa provocación de sensaciones, eso hay que probarlo. Así que ahora mismo con Íñigo Almenara y con su equipo, aquí en el Monkey Bar Grill, vamos a probarlo aunque sea un poquito sin romperlo mucho porque yo ya he dicho, me llevo una foto del bogavante de recuerdo para toda la vida. Hoy cocinamos con Íñigo Almenara, aquí en el Monkey Bar Grill, en el Centro Comercial Oasis, en Playa de las Américas. Cuando uno está afuera es cuando realmente aprecia las cosas de su tierra, como el agua Fuente Alta, de manantial Gran Reserva y que lleva 30 años purificándose en el Teide. Qué gusto y qué placer hidratarse con Fuente Alta en casa. Bien, hemos disfrutado de la cocina de Íñigo Almenara, aquí en el Monkey Bar Bar, en Playa de las Américas, en el Centro Comercial Oasis. Y ahora nos sentamos a charlar un ratito aquí en Cocinando Com, insisto, desde el Monkey Bar Grill, con el empresario que ha sacado este proyecto adelante. Es Javier Cabrera, desde el año 2005, también en el Monkey Beach Club, en la playa de Troya, ya en la zona de Adeje. Y en una nueva apuesta por el ocio nocturno, que está gestionando también este joven empresario que tiene 34 años y que creo yo que intenta darle un sello personal de calidad en todas aquellas empresas, aquellos proyectos que saca adelante. Javier, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con todos ustedes de nuevo. Gracias, de verdad. Ahora mismo la situación turística parece que está empezando a remontar un poquito, por lo menos este verano, pero me da la sensación de que en todos los proyectos que personalmente y con tu familia sacas adelante, hay un sello muy propio, muy personal. Esa es la filosofía, lo he notado con Íñigo, primero felicitarle a él y a ti por la excelente calidad de todo lo que hace y cómo lo hace, me parece que es un crack, un fichaje enorme. Pero te quería preguntar, ¿qué es lo que quieren transmitir? Porque se nota que hay algo personal en todos sus negocios. Bueno, lo nuestro son negocios familiares, familiares lo digo porque tenemos un trato familiar con todo el personal y también con la dirección de los mismos establecimientos. Nosotros estamos bastante encima de todos nuestros negocios. Yo paso por los restaurantes prácticamente a diario, también por los hoteles. El tema del magic que mencionaste ahora recientemente es más un acuerdo de gestión, entonces estamos un poquito más volcados los fines de semana. Durante la semana nosotros no tenemos este tipo de acuerdo, solo es para los fines de semana. Quizás en un futuro podamos gestionarlo por completo, pero ahora mismo estamos echando, vamos, apoyando lo que es la franja nocturna de fin de semana. Y en todo ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Mi hermano es diplomado en turismo, yo tengo mi licencia de terreno económica, mi madre es decoradora, mi padre es ingeniero. Entonces, pues más o menos ahí tenemos un buen equipo humano y cada uno ponemos nuestro granito de arena. Pues mi madre con la decoración, mi hermano con el tema del turismo, también le gusta mucho la cocina. Yo llevo quizás más la parte económico-financiera de los negocios. Por muy bueno que sean cada uno de ustedes en lo suyo, que lo son, si no se le pone corazón es difícil, ¿no? No hay nada que hacer, o sea, hablaríamos de negocios impersonales y yo creo que nuestros negocios son muy personalizados y un poco además en semejanza de nuestra manera de pensar, ¿no? Siempre con ilusión, con clase, calidad, cuidando muchísimo la decoración, cuidando muchísimo todos los detalles, desde la carta de vinos hasta la carta de cócteles, hasta un sofá, bueno, al entorno que puedes ver a tu alrededor. Fantástico además. En la oferta gastronómica ha mezclado un poquito, sin ser demasiado amplia, pero sí abarcando todo, cositas muy frescas, de temporada y a la vez con muy buen gusto, ¿no, Javier? Nuestros dos establecimientos están, la línea está quizás separada entre los dos, ¿no? Este es un grill, también con platos muy elaborados y la playa, al estar en un entorno más marino, pues nos hemos ido un poco más a los pescados, a las ensaladas, ya que la gente va a pasar a la playa. Tema de arroces, paellas, donde puedes ir a pasar el día y yo entiendo que aquí la gente viene a disfrutar a la playa y entonces pues tenemos que ofertar tanto al que quiere tomar un snack rápido o una ensalada ligera para continuar disfrutando de su vida de playa, como al que quiere tomarse una buena paella con su muy buen vino y sus buenos entrantes y pasar ahí una buena tarde a la sombra mirando la orilla del mar para los que no les guste tanto el agua, ¿no? Sí, sí, no, 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 te iba a decir que precisamente adecúan y en un target de calidad, ¿no? Es decir... Siempre, siempre, yo creo que ese es el único arma que tenemos en Tenerife para competir en el mundo tan globalizado que tenemos y tan competitivo con unos destinos fabulosos alrededor, el mundo también se ha vuelto pequeño ya que todo el mundo puede viajar, todos los lugares, todos los destinos vacacionales ahora mismo son accesibles, ya no es el tema que tenías que coger siete aviones y dos barcos para llegar, ya hay aviones a casi cualquier parte del mundo y gracias a Dios, y es un avance importante de la sociedad hoy en día, cualquiera puede viajar. Creo yo que ser empresario es muy difícil, eso es una opinión personal, pero entiendo que la mayoría de los mortales piensan que no, que ustedes, bueno, por circunstancias o porque se lo han luchado por lo que sea, dispone del dinero suficiente para sacar un negocio y prácticamente la mayoría de la gente piensa que viven como reyes, ¿no? Yo que le veo por la mañana, por la tarde, por la noche, muchas ocasiones, y yo quería, no sé, romper una lanza a favor de ustedes precisamente por eso, por todo el tiempo que le dedican, le quitan al descanso, a la familia, es decir, ser empresario son muchas horas y es duro, ¿verdad? Nosotros no tenemos horario, o sea, en mi familia no hay horario nunca, nosotros trabajamos de lunes a lunes, de sol a sol y... Logramos coger algún día libre, ¿no? Pero que no necesariamente es el sábado y el domingo, o sea, a lo mejor pues me cojo el martes y el sábado y el domingo suelo trabajar porque en hostelería los fines de semana es donde se abarca la mayor parte de la producción, ¿no? Quitando los hoteles que quizás sean más lineales, el tema de restauración y ocio, el fin de semana es cuando hay que trabajar sobre todo, ¿no? Y después haciendo alusión al tema del dinero que me dijiste, muchas veces no es el dinero que disponemos, sino el dinero que nos prestan los bancos para poder hacer inversiones y negocios y empresas de cualquier tipo. Ya, que eso también le quita al sueño a uno, ¿no? Sí. Tener que llegar al primero de mes y poder pagar. Pero hay una cosa importante, Javier, entonces sin esa ilusión y sin esa constancia es imposible el éxito en un negocio. Sin ilusión, constancia y trabajo es imposible llegar, imposible. Cada uno en su justa medida, hay empresarios pequeños, hay empresarios grandes y hay empresarios muy grandes y otros medianos, hay unos que lo hacen mejor y otros que lo hacen peor. Pero está clarísimo que la carrera de empresario es muy dura porque implica estar prácticamente 24 horas pensando en tu negocio y tener una constancia, como tú dijiste antes, un trabajo y una dedicación prácticamente exclusiva a tu negocio o a tus múltiples negocios. Ustedes están en un enclave, ahora le conoce todo el mundo a este lugar, como la Milla de Oro, un sitio con bastante movimiento. Yo creo que es de lo que mejor se ha montado en el sur en los últimos años. Usted también se ha movido mucho, has viajado y has conseguido tener una óptica que yo creo que es muy buena desde fuera de lo que estamos haciendo aquí. Y yo tengo la sensación de que a veces las instituciones no se dan cuenta de lo importante que es el turismo y veo más separación que sinergias entre ustedes y las instituciones. No sé cómo lo ve usted. Estoy totalmente de acuerdo. A pesar de que los ayuntamientos, a través de políticas turísticas y de también el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, con todos esos consejeros y demás, intentan acercarse al turista, muchas veces creo que deberían bajar más a nivel del suelo, a visitar al empresario de la calle, al taxista, al que tiene el comercio y ver la realidad del tema. Porque muchas veces desde la perspectiva de un despacho se ven las cosas de una otra manera, que muchas veces es necesario también mirar fríamente los números, los números de visitantes, el gasto por turista, número de pernoctaciones, etc. Pero hay otras veces que quizás deberían bajar más la calle y preguntar a los profesionales del sector qué es lo que se tiene que hacer. Porque en los últimos años hemos asistido a campañas multimillonarias del gobierno de Canarias en promociones por Europa y no han dado el resultado previsto, a pesar del gran dinero invertido. Y yo creo que es porque ha faltado eso, ha faltado que hayan bajado quizás del cielo a la tierra y hayan visto las verdaderas necesidades del sector. Hay mucho que mejorar, hay mucho que en legislación... Siempre hay que mejorar, pero no solo en legislación, también en nuestros negocios hay que mejorar. Por todas las partes. Creo que estamos en la permanente renovación del destino y indudablemente en mi negocio también hay muchísimas cosas que mejorar y en la perfumería al lado y en el sector del taxi. Siempre se puede mejorar. Creo que en el tema de las administraciones has tocado un punto muy delicado ya que creo que estamos en un bloqueo administrativo total. Los planes generales no salen adelante. Sacar una licencia de apertura son 7, 8, 10, 15 años... Luego le preguntas a los alcaldes y te dicen que son los técnicos. Y los consejeros dicen que tampoco. Y luego dicen que el gobierno... ¿Alguien tiene que dar un golpe en la mesa? Sí, y solucionarlo. ¿Alguien tiene que dar un golpe en la mesa y sacar esto adelante? Porque lo que no puede ser es que nos echemos el balón de uno a otro. Yo lo que no puedo hacer es que yo para abrir un negocio... O mira, la asociación que presentamos, la asociación del ocio, tuve que pasar por tres entes distintos. O sea, yo quiero saber dónde está aquella famosa propaganda de la ventanilla única. Esto no existe. Para abrir un negocio tienes que ir al Cabildo, tienes que ir al gobierno de Canarias, tienes que ir a Hacienda, tienes que visitar a 70 técnicos, tienes que ir a Sanidad, tienes que ir a Industria. Cada vez son más papeles y la burocracia nos demora. Parece increíble que ustedes quieren crear puestos de trabajo cuando más lo necesitamos y es cuando más trabas tenemos. Eso por un lado. Y por otro, vamos a ver, aquí vivimos del futuro, del turismo en el futuro. Si esto no lo cuidamos, enseguida ya se ha notado, se va a notar. Parece que hay un repunte en los niveles de ocupación. Hoy se dan las cifras en el mercado británico. Y esto, si los controladores nos dejan, porque dependemos de ellos también, parece que empieza a remontar un poco. Yo no sé cómo lo es, ya no el verano, sino verano y el invierno, que es donde vamos a tener que luchar mucho. Porque además ha cambiado una cosa mucho. Y ustedes lo saben, ya los turistas no vienen por sí solos, Javier. Los turistas hay que irlos a buscar. Es decir, antiguamente nosotros teníamos una demanda muy superior a la oferta en todos los años del boom turístico del sur. Es decir, había más gente que quería venir a Canarias, a Tenerife en particular, que camas hoteleras existentes. Ahora el mercado ha cambiado totalmente. Ahora tenemos un exceso de camas y tenemos que ir a buscar a esos turistas para que los hoteles tengan la ocupación necesaria para poder subsistir y también toda la oferta complementaria, llámese restaurantes, taxis, comercio, etc., pueda sobrevivir. Entonces la solución sería nos sentamos y de verdad desbloqueamos, solucionamos. Pero no solo desbloqueamos, tenemos que ir todos en la misma línea. O sea, a mí de nada me sirve que el Ayuntamiento de Arona vaya por un lado y el Ayuntamiento de Adéje vaya por otro, el Gobierno de Canarias vaya por otro y el Cabin de Insulares de Tenerife vaya por otro. Hay un trocito de una montaña aquí en el Palmar donde tienen tres instituciones, tres legislaciones distintas, se ha fallado, se ha vuelto a revocar en varios tribunales y sigue parado el tema. Es una construcción. Hay una administración sobre. Es decir, yo no sé cuál es. No sé cuál es porque tampoco soy político. Ni legislador, ¿no? Pero lo que no puede ser es que haya las mismas personas para las mismas cosas. Cuando ahora mismo estamos en un pleno proceso de fusión de compañías de agarría, fusión de cajas, fusión de bancos para poder sobrevivir, creo que es el momento también de empezar a funcionar administraciones públicas. Sí, sí. O sea, una isla como Tenerife, con 31 municipios, con lo pequeña que es, para mí es impensable, porque esto supone un gasto enorme, tanto funcionarios como en cargos, etc., con 31 alcaldes y más de 400 concejales en una isla tan pequeña. Creo que debería devolver al modelo de los guanches con seis mensellatos y tener seis alcaldes, pero seis superalcaldes, con unos equipos muy buenos detrás. Esa idea de Cerolo, ¿eh? Esa idea, sí. Yo la llevo diciendo hace mucho tiempo, pero la idea se la leía al alcalde de Santa Cruz no hace mucho. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros. O sea, si los bancos, las cajas y las compañías aéreas se están fusionando, creo que es el momento de empezar a fusionar administraciones públicas. Hay otras voces que hablan de quitarse a los cabildos del medio y a los cabildos también les hace pupa que se lo digan así de claro. Quizás en la península, con el tema de las diputaciones, quizás estamos desjustificados. Aquí en Tenerife, con mi experiencia profesional, te puedo decir que el cabildo es de los entes públicos que mejor funcionan. Más ágiles, ¿verdad? Ágil y creo que más respeto y mayor valoración tienen entre la población. Lo que pasa es que, volvemos al mismo tema de siempre, el cabildo tiene unas competencias y muchas veces esas competencias están duplicadas en el gobierno de Canarias. Entonces, hay ahí un pequeño choque de trenes, que es lo que no entiendo. ¿Sobra el cabildo o sobra el gobierno? No lo sé. O si no sobran, que se pongan de acuerdo. O si no sobran, que se pongan de acuerdo, de acuerdo. Sí. En cuanto al sur en sí, a mí me da la sensación a veces de que, a pesar de que seguimos creciendo y hay cosas que se han hecho muy bien para lo rápido que se han realizado, me da la sensación de que seguimos siendo los grandes olvidados. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo soy de Santa Cruz, ya llevo ocho años aquí viviendo en el sur. Yo te considero el sur, la verdad, sí. Defiendo a muerte esta parte de la isla. Y muchas veces tú dices, hombre, el tranvía en Santa Cruz, ¿es necesario? Sí. ¿El auditorio en Santa Cruz es necesario? También. ¿El TEA es necesario en Santa Cruz? De acuerdo. Pero no olvides al resto de la isla. Y sobre todo al sur, que, digamos, dicho de una manera más popular, es la vaca. O sea, de aquí es donde sale todo el dinero. Entonces, lo que no puedes hacer es olvidar el sur. Tenemos un aeropuerto del sur que creo que está totalmente desfasado por los tiempos que corren. Recientemente pude estar en el aeropuerto de Málaga y da gusto ver ese aeropuerto. Está la nueva terminal del aeropuerto de Madrid, la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Y aquí en Tenerife estamos un poco olvidados. La autopista del sur, otra, la gran olvidada. Lleva, yo creo que desde que tengo carne de conducir, he visto la autopista del sur en obras y nunca la he visto sin obras en alguno de sus tramos. Y, sin embargo, la autopista del sur sigue mal. Tema de infraestructuras de puertos también. Aquí hacía años que no se hace un puerto deportivo nuevo. Está Puerto Colón, que está muy bien, pero se ha quedado pequeño. Los gigantes... Los gigantes, tres cuartos de lo mismo. Creo que hace falta... O sea, si queremos traer a ese turismo de lujo que predican nuestros políticos que hay que traer, pues vamos a empezar por las infraestructuras. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué idea tiene Javier Cabrera para lo que tiene que ser la industria turística y cómo tenemos que ir hacia esa idea para que podamos seguir viviendo del turismo? La pregunta tiene su miga, pero vamos, no me puedo quedar sin hacerla. Ahí podríamos estar horas hablando. Yo creo que, de entrada, unir esfuerzos entre los que manejan nuestros dineros que no dejan de ser las administraciones públicas. Es decir, que los ayuntamientos turísticos, el Cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias vayan todos en la misma dirección, no cada uno por su cuenta. Es decir, tiene que haber compatibilidad y unidad en todo tipo de promociones. En segundo lugar, también un poco hacer partícipes a los empresarios, a los profesionales, de esas políticas y de esas promociones para que nosotros opinemos también de qué es lo que creemos que se tiene que hacer y qué es lo que hace falta en el municipio. Lo que hablamos al principio de la conversación, ¿no? Sí. De bajar un poco a la tierra. Está muy bien verlo desde arriba y ver esa macroeconomía, pero a veces también hay que bajar a esos macrodatos. Pero a veces hay que bajar a la tierra también y ver las necesidades del pequeño y mediano comerciante, que no hay que olvidar que la suma de todos esos pequeños es lo que hace el destino. O sea, yo solo no voy a hacer nada y ni un hotel solo tampoco, pero la unión de todos hace absolutamente todo. Y después, un tema muy importante que me gustaría señalar es el tema de las obras. Las obras tienen que tener un plazo de inicio y un plazo de entrega en un tiempo razonable, porque hay muchos empresarios aquí en el sur que lo están pasando muy mal porque las obras no se terminan nunca. Se eternizan, ¿verdad? Se eternizan y no hay ayudas y hay una desinformación total y absoluta. Incluso muchas veces sube al ayuntamiento y dice, oye, ¿qué pasa con esta obra? Ah, no sé, el arquitecto no está, el ingeniero cambió esto. Suspensión de pagos, hay que volverlo a sacar a concurso, otra vez no sé qué. ¿Qué es lo que es? Entonces, esto no puede ser porque da la sensación de que el destino no está terminado. O sea, aquí en tanto Narona como Nadeje hay obras que se han eternizado. Podemos hablar de la avenida que está delante de los campos de fútbol. Sí, sí. La han cambiado 70 veces. La avenida Quinto Centenario, ya ha estado siete meses parada, siete meses parada sin que hagan nada. La avenida Rafael Puch, que abarcaba desde Aarón hasta Deje, que es una obra del Cabildo, del Plan de Excelencia Turística, también se eternizó una barbaridad y encima la han dejado mal. Y nos quedan cuatro minutos, Javier, y con esos ingredientes, con esos deseos, sabiendo que él lo ha meditado, lo ha pensado, lo ha reflexionado, por dónde tiene que ir cada uno. ¿Cree que lo vamos a hacer? Me explico el porqué de mi pregunta. Creo, en el momento en que estamos viviendo con los competidores que tenemos, tanto en África como Turquía, que si no hacemos las cosas bien, lo vamos a pasar peor que estos últimos meses. No sé si me explico. Vamos a ver, ahí están los datos del PIB de Tenerife. Creo que en más de un 70% todos los ingresos provienen del turismo. Pues está clarísimo que si el turismo baja, Tenerife lo va a pasar muy mal. ¿Y tú crees que vamos a ser capaces de darle la vuelta? Yo creo que se va en la línea correcta y creo que se están ahorrando esfuerzos. Yo creo que no se está haciendo todo lo que se debe. Se está haciendo algo, pero no todo lo que podemos hacer. Sobre todo el tema del papeleo y el cruce de administraciones. El tema del papeleo, cruce de administraciones y también un poco la voluntad política. Porque uno es de un partido, el otro es de otro. Y entonces hay una consejería que quizás tienen que estar... Más en sintonía. Más en sintonía. Y resulta que como son de partidos distintos, no trabajan conjuntamente. Y a su vez, si esto lo trasladas a un escalón más abajo, que podría ser el cabildo de Tenerife, quizás esa área del cabildo está gobernada por otro partido político y tampoco llegan a un acuerdo con la administración superior. Y ya, si te bajas el escalón de los ayuntamientos, tres cuartos de lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que luchar todos por el destino. Y independientemente del color político que tengamos. Porque el futuro está en nuestras manos y se nos está yendo. Tenemos el ejemplo del puerto de la Cruz, que por desgracia era un destino top en los años 60 y 70 y ahora podemos ver unas ocupaciones bajísimas y que el puerto está un poco... Pasándolo mal. Pasándolo muy mal y descuidado. Creo que el sur todavía tiene una oportunidad. Que no nos pase lo mismo que el puerto de la Cruz, que está a tan solo 100 kilómetros de aquí. Y tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en el puerto y que por favor no nos pasen el sur. Te quiero agradecer tu buena disposición. Un placer. De verdad, se me hace muy difícil tratarte de usted. No, por favor. Trátame de tú que nos conocemos hace tiempo. Te agradezco mucho. Espero, deseamos que ese fenomenal equipo de una decoradora, un ingeniero, un economista y un experto en turismo siga funcionando así de bien. Eso esperamos también. Ojalá y sobre todo que tenga mucha salud para poder seguir desarrollando. Que yo creo que es lo más importante. Y bueno, vamos a ver si nos escuchan. Si por decirlo que no quede. Y si podemos, como bien apuntabas, mantener ese 70% del Producto Interior Bruto que generamos. Y si de alguna manera nos viene. Luchar se va a luchar. A ver cómo vienen las cosas. En cualquier caso, mucha suerte. Y muchísimas gracias, Javier. Javier Cabrera. Un placer. Gracias. Nos vamos a tomar un traguito de Fuente Alta que está buenísimo. Un traguito de Fuente Alta. Y seguimos con más cosas. Hasta aquí, cocinando con... Hemos estado con Íñigo Almenar aquí en el Monkey Bar Grill y con su propietario, Javier Cabrera. Volvemos la semana que viene. A todos, gracias. Y espero... Esperamos que les haya gustado. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!